Hola, bienvenidas a mi canal. El día de hoy les voy a enseñar paso a paso cómo arreglo mis cejas. Desde cómo las corto, porque sí las corto, cómo las saco, cómo les fui dando la forma, porque yo también tengo pues una muy... ¿qué les diré? Una foto que me evidencia. Les he subido varias veces al Facebook, a mi Instagram. De hecho, tengo otro video donde les hablo de cejas, donde también incluyo esa foto. Voy a tratar de dejárselas para que sepan de qué hablo cuando me refiero a que mi ceja ha pasado por todos los tipos y formas hasta llegar a verme casi como polivos. Así es que la pregunta número uno. ¿Cómo le hice para que mi ceja volviera a crecer? Porque mi ceja era súper, pero súper poblada y terminó como la acaban de ver. Bueno, pues simplemente con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, durante años me estuve rellenando muchos huecos y poco a poco fue saliendo otra vez el vellito. Así es que si tú estás en esa etapa en la que estás volviendo a dejar crecer la ceja porque la sacaste mal o te la sacaron mal, no te desanimes. Rellénate los huecos y verás que eventualmente empieza a salir el pelo. Ahora, una opción que sí funciona es el aceite de ricino que tengo por aquí. Este funciona súper bien. Yo escuchaba que las youtubers americanas decían Castor Oil y yo decía pues aceite de castor. Pero luego ya supe que el aceite de castor como tal no existe. Es el aceite de ricino a lo que ellas se refieren. Este yo me lo aplico por las noches con el dedo o con algún cepillito de algún rímel viejo que ya no use y ya no tenga rímel. Le pongo un poquito de aceite de ricino. Lo paso por mis cejas y también por mis pestañas porque ayuda al crecimiento. Y sí crecen, sí se notan. Realmente yo soy bien, pues bien dedicada. Cuando estoy probando algo, soy muy constante. Esa es la palabra. Si estoy poniendo a prueba un desmaquillante, lo uso durante 21 días a ver qué tal me funcionó, si no me he sacado granitos, etc. Lo mismo hice con el aceite de ricino. Durante 21 días o un mes lo estuve usando todas las noches sin que se me olvidara nunca. Y sí noté mucho la diferencia. Mis pestañas no se veían así como que ¡guau! súper largas, te la bañaste. Pero empecé a notar que se me veían casi todas del mismo tamaño. Y yo creo que es porque se me dejaron de caer. Normalmente las pestañas se ven casi todas súper largas y unas más chiquitas, que son como las nuevas que están saliendo. Entonces yo creo que se dejaron de caer y eso hacía que las pestañas se me vieran mucho más abundantes. Y es un súper buen tip porque esto fomenta el crecimiento del vello. Entonces aplicar en la ceja, en ciertas zonas donde quieres que vuelva a crecer, pues es muy pero muy buena opción. Bueno, pues de esa forma las dejé crecer nuevamente. Pasaron años hasta que mi ceja ya se veía otra vez súper poblada. Ahora, ¿cómo la delineo yo? Hay técnicas y hemos escuchado que con un lápiz te mides y que esto y que lo otro. Pero cometemos un error que ya les había comentado en otro video. Nos dicen que pongamos un lápiz, o en este caso un pincel, a un costado de la nariz y te bases en eso. Si yo me baso en eso, toda esta parte de mi ceja me sobra. Eso haría que mi ceja pues empezara mucho más afuera y la consecuencia sería que inmediatamente la nariz se me vería más ancha. Porque no se pone el pincel o el lápiz a un lado de las fosas, sino a un lado del puente de la nariz. Ahí lo estás midiendo bien. Ahora, mi puente de la nariz es ancho. Como se pueden dar cuenta, está casi del mismo grueso desde el huesito hasta las fosas. Está casi igual. Entonces, para mí no es tan difícil medirlo. Si tú tienes el puente de la nariz un poquito más delgadito, como quiera, ponlo a un lado del puente y no de la fosa. Porque la fosa puede variar mucho y podemos tener la nariz con las fosas muy anchas o muy angostitas, casi pegadas al puente de la nariz. Por eso es muy recomendable que si vas a usar esa técnica para medir dónde debe empezar la ceja, la pongas justamente a un lado del puente. Ahora, después acomodan como a la mitad de la ceja para ver dónde ve el pico, pero ¿qué tal que yo ponga el pincel aquí, o aquí, o aquí? Bueno, lo que vamos a hacer es que al poner un lado de la fosa debe de pasar exactamente por el centro de tu pupila, si estás viendo, hacia el frente. Así de fácil. Viendo hacia el frente, pongo el pincel en mis fosas, ahora sí, a la mitad del ojo que sería ahí, y ahí debe de ir mi pico. Ahora, no quiere decir que el pico tenga que estar súper marcado, porque entonces a lo mejor te vas a ver con las facciones más duras o más grande, nada más quiere decir que ahí vamos a tener un poquito de acento. Ahora, si no tienes el pico marcado, no te preocupes ni te emociones sacándote la ceja, porque hay que saber decir ya no. Así pasan muchos accidentes, te sacas la ceja y se ve bien padre, y ahora me quiero sacar este igual, ya me pasé, déjame me saco un poquito más de acá, un poquito más de acá, y terminas como acabé yo de poliboss. Hay que saber decir ya no, si te equivocaste, mira, mejor rellena la ceja que te equivocaste antes de dejar la otra igual, porque nunca van a quedar exactamente iguales. Les he dicho en otros videos, las cejas son hermanas, no son gemelas idénticas, es muy difícil. Mi ceja, por ejemplo, voy a acercarme a la cámara para que tenga más sentido lo que les voy a explicar. Si observan mis cejas, me las voy a peinar las dos hacia arriba. Fíjense cómo esta se mantiene hacia hacia arriba. Y esta, cuando la quiero peinar hacia arriba, inmediatamente el vello toma dirección hacia la parte de afuera de mi cara o hacia mi lado izquierdo. Eso es normal, lo que pasa es que una ceja crece hacia arriba y la otra crece hacia un lado. Tú las quieres dejar idénticas y es muy difícil, porque la forma del crecimiento es completamente distinta. Así es que ya peinadas, voy a recortar nada más lo que me sobra. Y de la parte en medio las bajo. Ya ahí, la ceja se ve muy diferente esta de la otra que no he recortado. Así es que de una vez la voy a cortar antes de empezar. Ahora sí me voy a sacar nada más lo que me sobra. No me voy a acercar para nada a la línea, digamos, de donde empieza ya mi ceja con forma. Me voy a mantener lo más lejos posible. Y un tip para que no les duela tanto, tomen el vellito y jálenlo con dirección al crecimiento. Ya hice limpieza de la ceja en toda esta parte sin acercarme tanto a donde esté el delineado, porque es bien fácil echarla a perder cuando te estás viendo en un espejo muy cerquita. Ahora ya me veo de lejos, veo que está el delineado súper bien. Claro que tienen diferencias, como les menciono, que son normales. Pero si hay unos pequeñitos que quiero quitar, por ejemplo, no sé si la cámara los va a alcanzar a apreciar. Este de aquí siento que está descuadrando, por aquí. Así es que los voy a eliminar. Y antes de continuar, me vuelvo a hacer para atrás, para ver que no la haya regado. Y de este lado nada más siento que por aquí hay un vellito desobediente. Y este de acá. Este es el hueco que más me choca. Y claro que por aquí la tengo ralita, pero antes digan que me creció, porque la tenía de polibos. Ahora, ¿cómo arreglo mis cejas para todos los días? ¿Y cómo arreglo mi ceja cuando voy a salir y voy a llevar un maquillaje mucho más elaborado? Bueno, les voy a enseñar en una ceja cómo lo hago de una forma y en la otra, pues del otro. Para el diario hay dos que me gustan mucho. De uno prefiero el cepillo y del otro prefiero la fórmula. Y les estoy hablando, el que prefiero en la fórmula es el Brow Drama de Maybelline. Es el que más me gusta. La fórmula dura muchísimo. Y del que me gusta más el cepillo es este de NYX. Lo que pasa es que el de Maybelline tiene como que una bola que la verdad para mí no hay tanto problema, porque tengo la ceja bien poblada. Pero para los que tienen la ceja bien delgadita sí es un problema esa bola. Creo que no es para todo el mundo el tipo de cepillo. Y el cepillo de este, del de NYX, es como un rímel súper súper chiquito. Son los dos que les puedo recomendar que a mí me gustan. Pero bueno, la forma en la que los uso es la siguiente. Para usar el de Maybelline me gusta tomar con una brochita angular como esta el producto que se queda en la punta. Y entonces la empiezo a delinear. Si se fijan, sí deposita color. Y de esta forma estoy pintando la piel y no tanto el vello. Porque volvemos a lo mismo. No todas las chicas tienen la ceja tan poblada y a veces necesitan pintar la piel. Si quieres pintar la piel, para mí este es súper bueno para el uso de todos los días. Solamente pinté el pico. Y ahora voy a pintar aquí abajo. Delineé aquí y delineé acá. Lo que me sobró en el pincel lo voy a llevar para la colita. Y en lugar de aplicar más producto, lo que voy a hacer es difuminarlo. Si se fijan, queda bien delineada, pero no se ve exagerada como las cejas de Instagram, que a veces es como demasiado para mi gusto. Se ve muy bien delineada. Es contra agua. Bueno, no dice que sea contra agua, pero yo sí lo he probado en clima muy húmedo y alberca y así. Y mientras no te arrastras el maquillaje, no se mueve. Al final, ya que está bien pintada, ahora sí con la bolita, cepillo el vellito de la ceja para que me ayude a fijarlo. Porque todo el producto que puse previamente fue para pintar la piel. La siguiente forma que les voy a enseñar es la que uso cuando voy a una boda o a una cena en la que voy súper arreglada. Que quiero que la ceja se me vea, pero súper impecable. Es el Color Tattoo de Maybelline. El tono que yo uso es el Tough As Taupe. Peino bien la ceja. Tomo producto con mi pincel. Esto lo pongo volteando hacia abajo. Por eso me he durado tanto tiempo sin que se seque, porque siempre lo dejo boca abajo. Y voy a hacer exactamente lo mismo. Ya están las cejas listas. Me enchilé las pestañas, las pinté. Y miren además cómo se enmarca la cara con una ceja delineada y pestañas. No hice gran cosa con el delineado porque es un delineado súper difuminado. De hecho lo hice con este y con el delineador de Bisú. Tomé con el pincel, así es que no está ni siquiera tan marcado. Y cómo la cara inmediatamente toma como muy buena forma cuando la ceja hace un buen conjunto con todas nuestras facciones. La ceja te puede levantar muchísimo, pero también te puede perjudicar muchísimo. Por eso es bien importante, sobre todo la longitud de la ceja. Y me parece que eso es bien importante prestarle atención que no esté súper larga para que los ojos no se vean tristes. Y lo que estuvimos platicando al principio de este video. Espero haber podido resolver cualquier duda que tuvieran de ceja. Bueno, pues el regalo que les tengo no tiene nada que ver con las cejas, pero tiene mucho que ver con los ojos. Y bueno, resulta que una chica en Instagram me contactó y me dijo que me iba a mandar un productito de belleza. Y cuando llega me voy dando cuenta que es una máscara de pestañas igualita a la mía, de la marca Unique. Me lo envió en este estuche. Y la verdad es que es un producto tan bueno que me parece que es un crimen conservarlo si yo ya tengo otro. Entonces pensé que a lo mejor a una de ustedes le encantaría un día abrir la puerta de su casa. Y que sea un mensajero que traiga gratis como regalo una máscara de Unique. Así es que muchas gracias a esta chica que se llama Lucy Buenrostro. No la conservo Lucy porque yo ya la tengo y creo que esta le puede servir a alguien mucho más. Pero me encantaría que el Instagram de Lucy creciera porque su negocio está en Instagram. Así es que para participar tienes que seguirme a mí en Instagram porque ahí voy a poner una foto de este regalo en la que yo quiero que pongas tu nombre y de dónde eres, de dónde me ves. Y después ahí mismo en ese Instagram voy a dejar etiquetado el Instagram de Lucy. Y estaría bien padre que me ayudaras a ayudarle a ella a que crezca más su Instagram yendo y dándole like también. Y de esa manera ya estás participando. Con like en el Instagram de Lucy y poniendo tu nombre y de dónde me ves y por supuesto seguirme a mí en Instagram también. No se me agüiten las que no tienen Instagram. Yo hago rifas y sorteos en las diferentes redes sociales. Aquí en Monterrey en Facebook he regalado boletos de cine que me mandó L'Oreal que por cierto me van a mandar más. Y no pasa nada. O sea unas veces no puedes participar en una red y participas en otra y no pasa nada si no tienes Instagram. Ahora si quieres bajar la aplicación y participar pues qué padre. Pero no se agüiten por eso. O sea no es mala onda que nada más en Instagram. Lo que pasa es que yo creo que es bonito tener un detalle con la chica que me lo envió. Y ella su negocio es justamente ahí en Instagram. Bueno ahora si me despido. Les mando un beso grande. Y si no estás aún suscrito a mi canal recuerda suscribirte para que recibas notificaciones de mis videos nuevos. Porque subo tres videos por semana eh. Lunes, miércoles y viernes. Y pueden ser tutoriales de maquillaje. Pueden ser tutoriales de cabello. Algo de compras, moda, reseñas, productos odiados, productos terminados. Qué opino de ellos. Bueno en este canal encuentras hasta manualidades. Y de vez en cuando cosas de cocina.